En mi bello Mazaltepec, una muerteada se asoma, funcionando música de banda, mi corazón se emociona, esta es la tradición de mi barrio, de todos la más chingona, que me toque la banda, son de los yochis de la loma. Y la dedicatoria especial, es para mi compa Johnny, y todos los yochis de la loma, y esta es el 6 de la music, no se confunda, y jálense la tuba a mi compa Selva, ¡A ver todo el mundo con las manos arriba! ¡Hey! 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 ¿Qué pasó? ¡Ya te cansaste! ¡Es que apenas son las 6 de la mañana! Para todos los porteros Selva, y sus benditas muerteadas, ¡Ánimo viejos! ¡Escúchalo! ¡Este es el nuevo ritmo carnavalero! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 arriba la tierra! Y porque cuando la tierra le toca, ¡la casa está el morosa! ¡A ver esos porteros, ¡péguense el grito! ¡Hey! 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 ¡Hey Las chingonas son las muertelas El héroe de la gente Toma la música de banda Ya toca el héroe de banda Dos, tres, dice ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Muevelo, 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 muevelo Mami, mami, mami Mami Pero damos con mucho gusto a toda la raza de Querétaro, Guanajuato, Guanajuato, Guanajuato y Inglaterra y por supuesto ¡Arriba Guanajuato, sí señor! ¿Y qué dijeron? Pues ya llegamos ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¡Papamda la Diabla!